Hola, familia. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Tomota A. El programa que habla de cultura. Tomota A significa estamos creciendo en lengua materna Bobe, de la isla de Eri, Bioko, la isla de los ancestros, o llámese Guinea Ecuatorial. Hoy, 20 de febrero de 2021, tenemos una persona súper importante, súper interesante, que va a añadir valor a nuestro programa. Antes de empezar, me gustaría recordar a la audiencia de que no se crea nada de lo que decimos. Todo lo que se dice aquí puede ser comprobado. O sea, que vayan y hagan su búsqueda, tengan su experiencia y, por favor, vivan su propia vida. Entonces, la persona que tenemos hoy, voy a proceder a presentarla. Es una profesora de yoga, nacida en París, de origen Guadalupe y España. Hoy en día también es estudiante de arquitectura y se considera una persona sensible y humana. Bienvenida, Carmen Rosa. Gracias, un placer estar aquí y gracias por haberme invitado también. El placer es nuestro. Entonces, vamos ya directamente al grano. Para la gente que, por ejemplo, no tiene ninguna experiencia en el mundo de yoga y piensa que yoga es sentarse con las manos así y ver un punto blanco, danos una definición técnica de lo que es el yoga. Pues, la definición técnica sería que el yoga es una serie de disciplinas mentales, físicas y espirituales a través del movimiento corporal o el paro corporal y mental, ejercitando, ¿sabes? Muchas partes emocionales, ¿sabes? De la inteligencia emocional más bien, que muchas veces no ejercitamos lo bastante cuando tenemos la misma rutina día a día. En la práctica del yoga tienes que observarte mucho a ti mismo y depende, o sea, hay muchas diferentes ramas del yoga hoy en día. Puedes encontrar, ¿sabes? Las partes mucho más meditacionales, más tradicionales como Raja Yoga o Kundalini y luego partes, ¿sabes? Muy activas y físicas como Ashtanga o Vinyasa, Power Yoga, tantos diferentes estilos que hay. Pero la base, lo que es la palabra yoga, quiere decir unión y es una unión individual, que con eso de alguna manera también entiendes la unión universal al mismo tiempo. Entonces es una práctica y es un estilo de vida y una filosofía. Así que no, no se podría definir con solo una palabra. Yo creo que es una experiencia muy personal y le invito a cualquier persona que vaya y lo pruebe porque hay muchas diferentes ramas por donde puedes empezarlo. Acabas de decir que es una experiencia muy personal. Vamos a tomarlo desde ahí. ¿Y qué es el yoga para ti? Y de ahí también, bueno, coméntanos qué tipo de yoga o qué tipos de yoga practicas y enseñas. Pues para mí el yoga es una manera de poder expresarme. Es un estilo de vida, no sé. Siento que aún así, ¿sabes? Hay tanto por aprender. Nunca, nunca se acaba. Todos los días es como una lección nueva. Pero si me pongo en el ámbito de qué es lo que enseño yo como profesora de yoga, pues a mí, ¿sabes? Como a muchos profesores. Si estamos enseñando una hora o haciendo un workshop o tal, pues sería como una mezcla de técnicas de respiración, meditación, relajación y movimiento para de alguna manera asimilar un poquillo pues cómo te sientes y expresarlo e incluso curarlo, sí, en algunos casos. No todos. Y también hay que ser bastante intuitivo a veces. Pero, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que resonó dentro de ti? ¿Cómo fue la llamada el día que decidiste estos movimientos tienen que ser míos? Tengo que cambiar de vida y comenzar un camino dentro de yoga. ¿Qué resonó? Pues sentí literalmente como un viento que me pasó por el cuerpo a través del pecho y me levantó y dijo, ay, te están esperando. Y empecé a escuchar voces y dije, ostras. Y al día siguiente, ¿sabes? Como que seguí entrante y estoy en mi jardín y nada. Estoy intentando hacer como poses de yoga y digo, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora mismo? No siento nada, me siento vacía. Y me sentí tan vacía y algo me dijo, pero una voz fuerte, y sé que era mi propia voz, pero no la reconocía en ese tiempo, era, Carmen, tienes que irte a India. Y nada, no me lo pensé más. Cogí, me fui a India un par de semanas después. Fui a los Himalayas para, en búsqueda de, estaba buscando eso, algo con lo que llenar ese vacío. Y en aquel entonces yo pensaba, necesito realmente espiritualidad y meditación, ¿sabes? Necesito concentrarme de una vez en mí misma y entender, ¿sabes? Cómo llenar ese vacío. Y nada, ahí empezó la jornada. Wow. ¿Hace cuántos años? Pues van a ser dos años ahora, sí. Entonces, ¿cuál es la disciplina que practicas, o las disciplinas que practicas dentro de la familia de yoga? Pues el Hatha Yoga, diría yo, que la definición clásica, pero realmente, ¿sabes? Le puedes llamar yoga. O sea, es el yoga más normal que puedes encontrar. Porque hago muchas disciplinas diferentes. O sea, a mí me gusta correr, me gusta hacer calisnéticas y baile, ¿no? Entonces, cuando tengo que practicar algunas cosas para calisnéticas o baile o como algo de gimnasia, lo practico para eso. Pero la práctica de yoga es algo mucho más sensible. No sé cómo decírtelo. No es una competición o no es una... Un performance. ¿Cómo dirías eso? Como un show. Claro. Entonces, para mí lo que es lo más cercano a lo que diría que enseño en el Hatha Yoga es eso. Pues relajarse, un poco de meditación, respiración y un flow muy suave con posturas que realmente no es lo que tú verías normalmente haciendo el pino y tal. Eso no lo enseñas en una clase de yoga normal. Eso a lo mejor es una clase de power yoga o otros tipos de yoga más nuevos. Pero el yoga tradicional siempre va a tener asanas, ¿sabes? De movimientos, aunque sea articulaciones alrededor de las muñecas o... ¿Sabes? Siempre hay algún tipo de movimiento, aunque sea para abrir los hombros y poder respirar más. Incluso con las técnicas de respiración te tienes que levantar en algunas de ellas. En otras tienes que utilizar mucho tu vientre. Entonces, hay ese movimiento porque es una unión que estás haciendo corporalmente con la mente también y claramente, filosóficamente hablando, espiritualmente también. Así que, es eso, unir todo y en una clase, eso sería una clase de yoga clásica, que le llaman... Vale. Todo el mundo hoy en día, bueno, en la arena o en los círculos de yoga, está hablando del kundalini, kundalini, kundalini. Danos una breve descripción de lo que es el kundalini y si tú también en tus clases incluyes algo de esta disciplina. Pues, el kundalini, la diferencia entre el kundalini es que hace mucho más canto espiritual. Entonces, hay mucho más canto espiritual e incluso en el medio de... Porque hay movimiento también, y hay meditación y la relajación. Pero siempre está incluido un poquito más el canto espiritual y la intención de esa clase. Entonces, esa es la diferencia, pero realmente no... Y bueno, dependiendo, ¿sabes?, de la fase... A veces que tienen algunas reglas un poquito más sexistas, como taparse el pelo para proteger la energía corporal y... Pero si no, realmente, entre eso y el jata yoga yo no veo mucha diferencia. Vale, pues mira, vamos a una de las preguntas, como llaman las preguntas del millón. Necesitamos que nos des cinco, ¿ok? Cinco beneficios, ya sean a nivel espiritual, mental o físico. ¿Qué beneficios que te trae la práctica de yoga? Cinco beneficios. Pues, hombre, te da la oportunidad... Bueno, personalmente, Clara, pues yo diría, nada, la apreciación, el poder estar más presente, el poder de concentración también, desarrollar paciencia... De alguna manera, puedes desarrollar tranquilidad y también te puedes poner más nervioso. Pero es, yo creo que es el poder de observación, que es otra vez, es poder estar presente y, de alguna manera, empezar a analizar las cosas un poquillo más. Y tú vas notando eso, vas notando los cambios cuando una persona, del primer día a cuando ya llevas unos cuantos meses, tú vas viendo los cambios, tus alumnos van diciendo, oye, pues yo me empiezo a sentir así o... ¿cómo es? Sí, o sea, la verdad es que conocí, bueno, tengo un amigo de hace ya unos cuantos años y, nada, nos vimos en el verano y estaba pasando por muy mal rato y me dijo, nada, que, ¿sabes? No tenía ya ganas de estar en este mundo y tal, y hablando con él, nada, se volvió a la práctica, empezó... Y no hizo la práctica tan física, para él eran más bien los cantos espirituales y todo eso. Y, nada, ahora ha cambiado su vida completamente, ¿sabes? Ha empezado a estudiar, se ha puesto a trabajar otra vez, está cuidando de sí mismo, de su hermano y está llevando incluso a otras personas hacia adelante. Así que, es algo que realmente te puede, ¿sabes? Y, dependiendo, es como una herramienta y lo puedes llevar, ¿sabes? Convertirlo completamente en un estilo de vida, como hizo mi amigo, o, ¿sabes? Sin disfrutar de algunos de los beneficios que te dan la práctica, porque, aunque estés más centrado en el movimiento, te va a seguir aportando esos beneficios, ¿sabes? Porque, realmente, sobre todo la respiración, que es algo que se trabaja mucho en yoga, incluso cuando te estás moviendo, eso es lo más importante, porque si estás mal o si te cuesta cualquier cosa, siempre volvemos a nuestra respiración. Eso es lo primero y lo último que vamos a tener en nuestro mundo. Entonces, es bastante importante y creo que es una de las pocas disciplinas que se fija y concentra tanto en eso. Absolutamente, absolutamente. Bueno, coméntanos, ¿qué hace Carmen Rosa todas las mañanas? ¿Cuáles son tus rituales al levantarte? Pues, me gusta levantarme y reflexionar. Entonces, suelo meditar más fácilmente ahí y luego, pues, nada, intento escuchar algo que me motive o me intento motivar yo, hacer algún plan que tenga para el día o para la semana. Y también, de vez en cuando, ¿no?, poner algunas como metas que no son realísticas, pero que si algún día pasan, pues, estaría bien. Entonces, nada, es como que tienes que cargar la mañana, ¿sabes?, con cosas buenas, porque si no, luego no sabes lo que te va a llegar. Entonces, es poder estar, ¿sabes?, ecuanimito. Y nada, después de eso me suelo duchar para refrescarme y hacer mi asana si me hace falta. No me suelo, depende, a veces hago la práctica de asana, a veces corro, depende de cómo me siente ese día o de lo que tenga que hacer. Porque como también estudio y a veces doy clases, pues, es una mezcla de todo. ¿Por qué es necesario Carmen Rosa Wellness? Hombre, yo creo que le puedo dar, de alguna manera, yo empecé esto por mi hermana pequeña y nada, porque ella no se sentía apreciada en este mundo. Y dije, ah, me recordó a mí misma cuando era pequeña, sentía que yo no tenía valor, que no podía encajar en ningún lado. Entonces, dije, no, voy a enseñarla que puedo ayudar a la gente y ser un ejemplo y que, de alguna manera, ¿sabes?, se va a dar cuenta de que si yo puedo encajar, ella también puede encajar. Así que, fue algo así y luego, claro, pues, se ha establecido muchas más conexiones y ahora es como una red que ya se ha vuelto una parte de mi vida y estoy muy metida. Así que, no sé qué decir. Ok. Bueno, me gustaría pedirte a ver si nos puedes regalar dos asanas, rápidamente, dos asanas para que veamos tu fluidez, tu flexibilidad y, bueno, para que podamos inspirarnos también a la hora de la práctica de yoga. Genial, ¿vale? Voy a mover esto un momento. Oye, danos dos fáciles que te he visto. Bueno, danos dos fáciles y danos dos de las tuyas, esas complicadas y tal, a tope. Vale, pues, una asana fácil de demostrar es la postura del niño para relajarse, dependiendo de cómo tengas flexibilidad aquí en los tobillos, pues, estirar los tobillos, o sea, los dedos, o meterlos hacia adentro, separar las rodillas un poquito, sentarse y estirar los brazos hacia adelante, trayendo la frente hacia el suelo. Esto te estira la espalda, la columna, hasta la espalda lumbar y estirando hacia las caderas un poquito y te relaja bastante, como digamos, un poquillo más de sangre y oxígeno hacia la cabeza así también. ¿Sí, como de la respiración? La respiración durante, sí. Pues tienes dos opciones, puedes hacer un Jai Breath, que es respirando, inhalando por la nariz y exhalando también por la nariz. Intentamos relajar un poco la apertura que tenemos aquí, estoy acostumbrada a decirlo en inglés, en la cantanta, y de alguna manera así ralentizamos la velocidad de la respiración. Entonces, otra vez, así nos relajamos más. Entonces, podemos hacer, tomar cinco respiraciones aquí, de manera lenta, o podéis seguir respirando, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, dependiendo de cómo sintáis más cómodos, porque el Jai Breath hay que practicarlo antes de cogerle el tranquillo. Ok. 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 Entonces, si esto es la mariposa, traéis los pies aquí adentro, podéis poner las manos encima y de aquí podemos intentar traer las rodillas un poco hacia el suelo. Si queréis, podéis utilizar un cojín también o un bloque para, si hay mucha curva, por la espalda y cuesta estar así, porque a veces tenemos las caderas y la espalda un mar bastante... ¿Cómo es decir? Steve. Sí. Así que podéis hacer eso e intentar simplemente tener la espalda derecha trayendo los hombros un poco hacia atrás y hacia abajo y relajamos el estómago, deja que salga naturalmente, no te preocupes. Y así intentamos inhalar completamente expandiendo el pecho hacia el frente, las costillas hacia los lados e incluso empujamos un poquito la espalda hacia atrás. Y con la exhalación suavemente dejamos que el estómago se acerque otra vez hacia la espalda y seguimos exhalando como un globo. Así. Podemos estar aquí cinco respiraciones otra vez y eso lo podéis repetir, podéis hacer dos o tres rondas, dependiendo si queréis hacer un poco más. Maravilla, maravilla. Oye, me estás dejando súper relajado solo de verte y escucharte. Parece la misma clase. Pues, Carmen, antes de despedirnos, ya se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, de todas maneras, antes de marcharnos, te agradezco tus momentos por la clase. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales? ¿Por dónde andas? Podremos una descripción de tu link también. Pues, me podéis encontrar en Instagram, CarmenRosaWellness. Y también estoy, bueno, en YouTube, CarmenRosaWellness también. Así que me podéis encontrar ahí, incluso en la website, que es CarmenRosaWellness.com. Ok, maravilla, maravilla. Carmen, es un placer tenerte aquí. La puerta de Area TV está siempre abierta. La puerta de aquí, tomo A, está siempre abierta. Y, bueno, me gustaría pedirte desde ahora que tengamos una segunda parte para adentrarnos un poco más en otras cuestiones del yoga. ¿Qué te parece? Vale, vale. ¿Aceptas? Vale. De acuerdo. Maravilla, maravilla. Vale, pues lo dejamos ahí. Otra vez más, un abrazo, un saludo a la gente que nos sigue en la Isla de los Ancestros, Isla de Eri, Isla de Bioco. Ya me seguiría ecuatorial. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Namasté. Namasté. Gracias. 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 Gracias.